A pesar de la gonada que recibió la selección mexicana ante Chile, Diego Reyes comentó que sería un error si la Federación Mexicana de Fútbol no mantiene a la dirección técnica a Juan Carlos Osorio. Es que yo no sé por qué lo van a destituir. Hace unos días era el mejor entrenador porque no perdíamos un partido y ahora ya lo quieren destituir. Yo creo que no se me hace justo. Al final de cuentas es un partido, cualquiera puede perder. Si bien es cierto, perdimos de una manera muy mala y muy fea y eso lo sabemos, pero no por eso vas a destituir a un entrenador. Yo creo que tienes que darle la confianza. Por eso México no está avanzando, porque cada vez no le damos la confianza a los jugadores. Y eso tiene que cambiar. Al final de cuentas nosotros sabemos lo que tenemos, nosotros sabemos el talento que tenemos y no nos queda más que trabajar. El profe tiene toda nuestra confianza. Cada día estamos aprendiendo más y cada día estamos tratando de manejar lo que nos pide. Y cada día yo creo que el equipo está funcionando mejor. Y bueno, siguiendo con esos pasos vamos a ir muy lejos. Reyes aceptó que será complicado reponerse anímicamente al revés en los cuartos de final de la Copa América. Sin embargo, recordó que el tri tiene varios compromisos en puerta. Mucho, mucho, se aprende mucho. Yo creo que cada día vamos a mejorar y cada día vamos a ser mejores jugadores. Creo que a veces se tiene que tocar fondo para saber qué estás haciendo mal y revertir la situación. Ahora, como te menciono otra vez, no nos queda más que levantar la cabeza y trabajar. Y ahora pensar solamente en nuestros equipos y disfrutar las vacaciones que tenemos. No, la verdad que alegre nos está. Creo que todos estamos enojados, frustrados, tristes. Creo que tuvimos una gran oportunidad de trascender, pero no lo conseguimos. Yo creo que eso nos pone muy tristes a todos y creen que somos los primeros responsables. Pero como le he dicho otra vez, pedir una disculpa a la afición que nos va a apoyar y a toda la afición de México que nos vio. Para nada, en lo absoluto. Es un partido malo. No por eso vamos a ser los peores. Ni porque le ganamos a Uruguay vamos a ser los mejores.